Hola, hoy vamos a hacer un arroz negro, una paella pero con tinta de sepia que ya vuelve negra y está riquísima. Hace muchos años que me lleváis pidiendo esta receta pero es que he tardado un montón en pillarle el punto y no quería sacarla hasta que me quedaran perfectas y la verdad que, bueno, últimamente me salen unas paellas súper ricas y a todo el mundo les gusta. Así que aquí os dejo mi versión de la paella de arroz negro. Espero que os guste. En la medida de lo posible vamos a usar siempre perejil fresco. Yo tengo en mi terraza montado un pequeño huerto urbano con albahaca, perejil y hierbabuena, así que ahí lo tengo. Vamos a poner las chirlas o las almejas en remojo durante al menos media hora para que suelten toda la arenilla que tienen. Y también vamos a limpiar, vamos a quitar la cáscara y las cabezas de todas las gambas, de los 400 gramos de gambas. También vamos a quitar el intestino, la tripa a la gamba, al langostino o al camarón, como le digáis. Hacemos un corte con un cuchillo muy afilado, un cuchillo pequeñito y simplemente, como veis, sale sola. Es muy fácil. Y esto es donde tiene la gamba toda la caquita. En una olla vamos a poner un poco de aceite de oliva y todas las cabezas y las cáscaras de las gambas. Vamos a hacer un caldo bien potente con sabor a gamba. Vamos tostando unos minutos y aplastando bien, estrujando las cabezas para que salga todo el jugo. Y cuando estén listas vamos a añadir litro y medio de caldo de pescado o fumé de pescado. Podéis hacer vuestro propio fumé de pescado casero, en este vídeo os enseño cómo. Y simplemente lo vamos a dejar cociendo a fuego bajito durante media hora, así tapado para que coja todo el sabor el caldo. Apretamos bien el perejil para que nos ayude a cortarlo muy finito, porque lo primero al hacer la paella es dejar todos los ingredientes preparados y ya cortados. Lo mismo vamos a hacer con el diente de ajo. Lo vamos a cortar primero en láminas y luego en trocitos muy pequeñitos. Las anillas de calamar o de pota las vamos a cortar también en trocitos así medianos. Para cualquier paella tenéis que cortar tanto el pimiento como la cebolla en trozos muy pequeños. Pero si no os queréis complicar, yo lo que hago es que corto tanto el pimiento verde como la cebolla en trozos así medianos y los pico todo en la picadora. Así en el vaso vamos a echar dos dientes de ajo, el pimiento verde que hemos cortado en trozos medianos y también toda la cebolla, la media cebolla que hemos usado. Y lo vamos a picar todo, no hace falta que lo hagamos completamente polvo, con que esté cortado en trocitos pequeños, así es suficiente. Y ya por último le vamos a quitar el tallo a los tomates y los vamos a pelar, le vamos a quitar la piel. Ahora lo vamos a cortar así en rodajas. Cada rodaja la vamos a cortar en distintas tiras para finalmente cortarlo en trozos muy pequeños para que se sofría mejor el tomate. Y ya con esto vamos a tener todos los ingredientes listos para nuestra paella. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, en una paellera, vamos a poner aceite de oliva virgen extra y la vamos a poner a calentar. A mí me gusta siempre añadir el ajo y el perjil cuando el aceite todavía no está muy caliente para que vaya absorbiendo todo el sabor del ajo sin que se queme. Así que lo vamos a hacer a fuego bajito, medio bajito. Cuando el ajo esté un poco tostado lo vamos a añadir ya las anillas de calamar o de pota y las vamos a sofreír también así a fuego lentito, unos 3 o 4 minutos hasta que empiecen a saltar. Vosotros os daréis cuenta seguro, así que poneros un delantar para que no os queméis con el aceite. Y cuando esté hecho simplemente lo sacamos a un plato y lo vamos a reservar. En esa misma paellera vamos a añadir el pimiento verde, la cebolla y el ajo que habíamos triturado y lo vamos a sofreír a fuego bajito o medio. Añadimos sal y pimienta negra molida para ayudar a que se sofrían mejor y lo vamos a tener unos 5 o 10 minutos. El sofrito debe estar muy bien hecho. La cebolla totalmente transparente y el pimiento blandito, sin parar de remover. Y como ya ha pasado media hora, vamos a reducir el fuego y lo vamos a dejar al mínimo porque luego usaremos este caldo para mojar el arroz. Cuando ya esté bien sofrito el pimiento y la cebolla, vamos a echar en el centro de la paellera el tomate bien picado y lo vamos a sofreír unos minutos. Por supuesto también añadimos al tomate sal y pimienta negra al gusto. Y cuando hayan pasado unos minutos, ya podemos mezclar todo el tomate con el resto de las verduras y dejarla sofreír a fuego medio o bajo hasta que el tomate también esté muy bien sofrito. Debe desaparecer prácticamente. Unos 10-15 minutos después, cuando eso ocurra, vamos a añadir las chirlas o la almeja que ya habrá escurrido toda la arena en el agua. La hemos escurrido muy bien. También añadimos los calamares o la pota, las anillas, y una hebra de azafrán que aunque sea un arroz negro siempre hay que darle un puntito de color y también el azafrán le da un sabor muy rico. Hay que tostar las hebras y también una cucharadita de pimentón, pimentón dulce o picante como lo prefiráis. Lo tostamos también así un poco y añadimos por último las gambas. A las gambas le vamos a dar una vuelta, un minutillo o dos y ya tendremos listo el sofrito. Ahora vamos a añadir la tinta de sepia. La tinta de sepia tened mucho cuidado que mancha muchísimo. Vamos a usar dos sobrecitos y los podéis encontrar fácilmente en cualquier supermercado en la zona de congelados. Nunca se tiene que tomar la tinta de sepia cruda, siempre hay que cocinarla un poquito bien cocida o como la estamos haciendo en un arroz. Así que le vamos a dar unas vueltas mezclando bien todo nuestro sofrito, las gambas y las almejas. Y ahora le vamos a añadir el arroz. Para cuatro personas unos 400 gramos aproximadamente, ya depende de lo que comáis, si coméis más o menos. Mi abuela siempre lo ha hecho con puñado, echando el arroz a ojo, pero bueno, yo lo hago mejor así, pesándolo 100 gramos por persona. Lo vamos a sofreír unos minutos mezclándolo bien. Después de un minuto o dos sofriendo el arroz, vamos a añadir el caldo de marisco, el caldo de gambas. Mucha gente lo hace en proporción, es decir, dos o tres partes de caldo por una parte de arroz. Pero yo lo que hago es siempre tengo caldo al lado de la paella y lo voy echando. Si va necesitando más, pues voy echando más. Al principio siempre le echo suficiente caldo como para que cubra todo el arroz. Lo mezclo así un poquito, pero solo al principio, después ya no hay que remover más. El resto del caldo lo vamos a colar muy bien, porque seguramente iremos necesitando un poco más. Y lo que no usemos lo guardamos para otra ocasión. Probamos el caldo de sal y de pimienta y en su caso rectificamos. Seguramente que le tengamos que añadir un poquito más. Y lo vamos a cocer durante los 10 primeros minutos a fuego fuerte. Después de esos 10 minutos, bajamos el fuego y lo cocemos otros 6 o 7 minutos más a fuego medio o bajo. También depende del grano de arroz, del tipo de arroz que estemos usando. Por eso lo tenéis que ir viendo. Seguramente que a medida que pasa el tiempo, vayáis necesitando un poco más de caldo. Simplemente le añadís y sacudís así la paellera. Está súper bueno. Y nada, le quedan un par de minutillas. Y ya está listo. Está perfecto. Así que ahora lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a dejar reposando. Tapado. Y cubriéndolo con una galleta por encima. Y así lo dejamos 5 minutos y ya tendremos listo nuestro arroz negro. En Valencia lo suelen servir con alioli. Y está buenísimo. Si os ha gustado esta receta, no olvidéis darle a me gusta y compartirla con vuestros amigos en Facebook. También podéis descargaros en vuestros móviles y tablets gratis mi app Cheforielo.